Se trata de un proyecto de 760 metros de extensión y con un valor de 228 millones de colones. Este 8 de marzo se dio la orden de inicio para que se reconstruya el tramo que va desde el cruce a un costado de la Iglesia Católica de Palmares hasta lo que se conoce como Palma de Coco. Esto se va a reconstruir, se va a recuperar el pavimento existente, se va a colocar material nuevo, se va a mejorar con cemento, también se va a adicionar sistemas de drenajes, cordones y caños al inicio, al tramo derecho, siguiendo con lo que es cuneta revestida, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, y en todo el tramo, en los 760 metros, se va a hacer la construcción de una acera en el lado derecho, tomándolo como sentido Palmares-Palma Coco. Desde ahora se pide precaución y paciencia a todos los conductores que tengan que circular por la zona. La idea es mantener paso continuo un poco interrumpido, acá tenemos la ventaja que hay varios cuadrantes, entonces también, principalmente cuando se vayan a colocar algunos pasos de alcantarillas que llevan, se va a hacer cierre, pero se va a hacer cierre por tramos, porque gracias a Dios, pues en este sector tenemos algunos otros caminos alternos, entonces lo vamos a hacer, pero por supuesto que debidamente identificado, para que la gente no tenga ningún problema con todo esto y pueda manejar el tránsito de forma normal. La maquinaria comenzaría a ingresar en las próximas horas, para iniciar con unos trabajos, que los que circulan por la zona tienen buen tiempo esperando. Estamos hablando que este proyecto tiene una duración de 60 días y hoy es el día 1 ya, entonces pues en cualquier momento estaríamos haciendo ingresos ya de maquinaria. Este proyecto se hace con dinero Speed y con una contrapartida de la Municipalidad de Pérez Celedón.